¡Hola amigos míos! En esta mañana venimos a un lugar muy lindo, muy especial, que en lo personal lo anhelaba tanto. Esto es San Cristóbal de las Casas. ¡Wow! ¡Por fin! Estoy en uno de los kioscos más pequeños que conozco aquí. Si se dieron cuenta, el techo es de madera. ¡Wow! ¡Está chido! Estoy emocionado porque hoy en la mañana vine. Hace bastantito frío, estamos a 27 grados, pero no importa, eso es lo de menos. Nosotros venimos a pasar un día súper lindo con ustedes y pues como ya se dieron cuenta también estoy feliz porque ahora estamos gozando de alta resolución. Estamos ahora sí que estrenando una nueva cámara de 720p. Y en lo personal este parque está bastante cool. Y bueno, no es un parque, es un kiosco, voy a remarcar. Y es parte de una iglesia. La iglesia que está aquí a mis espaldas, ¡Uf! ¡Imagínense! ¡What the fuck! Está... no creo que vaya a subir hasta allá. Pero vamos a acercarnos un poco porque está bastante grande. Está bastante alto para que yo pueda subir hasta allá. Imagínense, llegar hasta allá no creo que pueda o igual y sí, pero vamos a intentarlo. ¡Vamos! ¡Caminemos! ¡Uf! Este... ¡Wow! ¡Está totalmente genial! Este... Igual vamos a ir a otros lugares. Voy a hacer específico los videos que voy a hacer este día. Voy a subirlos por partes. Este... ¡Uf! Déjenme descansar un poco porque miren cuánto ya avancé. Este... Pero voy a subirlo por partes. Este... Así que no se me vayan a desesperar. No se me vayan a descontrolar. ¿Uf! ¡Wat the fuck! ¡Uf! ¡Uf! Imagínense cuánto... Ya subí... Todo eso. ¡Uf! ¡Uf! Pero vale la pena subir esto. Vale la pena, en serio. Porque, como les mencioné, este nos lleva a esta iglesia Que por fin llegamos a esta hermosa iglesia Y miren, por lo cual tuve que subir todo eso Dios mío No sé, creo que no logran alcanzar a ver todo lo que está allá Ah, bueno, sí, se puede Es todo San Cristóbal, no todo Lamentablemente por los árboles no se puede divisar bien Pero está bastante chido Está bastante genial Así que, aprovechando esta introducción de San Cristóbal de las Casas Chiapas, Tuxlaustierres, Chiapas Este, les invito a que vengan aquí a visitar este lugar Este, está bastante cool Algo muy tradicional que a continuación vamos a ir viendo Este, bueno, van a ir viendo ustedes por partes Yo ahorita voy a tomar algunos vlogs de algunos lugares más recomendados Este, como siempre tengo mi mapa confiable No me voy a perder, obviamente Este, vamos a estar aproximadamente aquí unas cuantas horas Aproximadamente 10 horas Así que tenemos bastante por recorrer Ya vamos De bajada Creo que es más fácil Así que, este Pues, aprovechando como les decía Este, en este vlog En este hermoso y lindo vlog A ver si no caemos Este, no Vamos a ir Tranquilo Este, aprovechando este vlog Quería mencionarles y decirles Muchas, muchas, muchas gracias a todos ustedes A todos los suscriptores que ahora tenemos Este, igual Estamos bastante bajos en eso Quizás porque Nunca he compartido Mi canal No lo he compartido Pero, estoy conforme con los suscriptores que ahora mismo tengo Este Muchas gracias por el apoyo que me brindan Incluso los suscriptores del otro canal que tengo Muchas gracias Muchas gracias Este No sé cómo agradecerles Y yo como siempre Este, trato de darles siempre lo mejor a ustedes En esta vez Dije Ya tengo cierta cantidad de vistas Y de suscriptores ¿Por qué no darles un poquito más de calidad? Así que, estamos estrenando la cámara Estoy completamente emocionado y contento De verdad, estoy súper mega contento Así que No se desesperen Cálmense Vamos a calmarnos Voy a subir los videos partes por partes Este No me queda más de otra que despedirme Cuídense mucho Como siempre Les mando un gran abrazo Y un Beso para todos ustedes Este No se porten mal Que nada Nada Y nadie Ahora sí que No, ¿cómo era? Me olvidé No, no se porten mal Niños, niñas Jóvenes Y jovencitas Pórtense bien Que nada les cuesta Y Nos vemos Hasta la próxima Amigos míos Pueden ser mucho Adiós Bye, bye